Tag preguntas de maquillaje Hola que tal, hoy voy a hacer este tag que mi querida amiga Yamilita del canal Yasobas me nominó Estoy muy muy contenta por hacerlo porque ella pensó en mi y bueno como se lo dije a ella lo voy a hacer con todo el cariño del mundo Gracias amiga por nominarme, estoy contentísima porque siento que tu también me consideras dentro de tus amistades así como lo hago yo Y bueno si es que ustedes desean ver de que se trata este tag les invito a que se queden a ver este video Tiendas preferidas de compras En la primera pregunta se refiere a las tiendas físicas Aquí en las ciudades donde yo vivo en Cuenca del Ecuador para mi no es muy fácil encontrar cosméticos de diferentes marcas Porque como lo dije anteriormente el Ecuador no hace cosméticos Entonces bueno lo que se puede conseguir son las marcas más conocidas y comunes que hay en todo lugar Las que se llaman marcas de farmacia ¿no? Como son L'Oreal, Revlon, Maybelline y todas esas ya muy comunes y conocidas Yo aquí compro más en las tiendas de las fragancias y las burbujas ¿En qué tiendas online compras más? Y bueno por el mismo hecho de que no es fácil para mi conseguir ciertos productos aquí en mi ciudad Lo que hago más es comprar online Entonces bueno en lo que se refiere a ropa Me gusta mucho comprar en esta página que se llama 6PM Se la recomiendo mucho a todos ustedes porque siempre hay promociones Siempre hay descuentos y hay diferentes marcas para escoger Entonces es una buena página y yo siempre compro ahí Ahora en lo que se refiere a cosméticos y productos de maquillaje He comprado ahí la página de Costal Essence Creo que ya todos la conocen, es una página muy conocida Y sus productos son buenos, de buena calidad y también económicos He podido comprar sombras y también brochas Y bueno también hay de vez en cuando promociones y combos Que salen muy económicos Entonces es bueno aprovechar Aparte de eso por tu compra siempre te regalan algo Y lo cual me parece genial porque también uno tiene la oportunidad de probar otros productos Esas dos páginas son las que más compro ¿Qué marca te ha innovado más? He tenido la suerte de probar unos poquitos productos de Kiko Porque hice un intercambio anteriormente Entonces me quedé encantada con la calidad y la presentación de esta marca Me ha gustado muchísimo No tengo la suerte de poder acceder a comprar esos productos Pero lo poco que he visto y las reseñas que he escuchado Me parece que es una marca estupenda Tienda de ropa favorita Me gusta mucho la tienda de Sara Es una tienda que tiene ropa variada y bonita Sí me gusta No tengo mucha ropa de ahí pero siento que es la tienda que más me gusta Y a la que siempre voy aunque sea para admirar los conjuntos y todo que exhiben Me gusta mucho la tienda de Sara Producto más barato y el más caro El producto más barato que tengo y que me gusta es este de aquí Que es un delineador así, retráctil No sé la marca, no tengo idea de cómo se llama, dice aquí Meixu, algo así Pero este delineador me gusta muchísimo porque yo lo uso para iluminar la línea de agua Y como tiene un poquito de shimmer También lo uso para iluminar el lagrimal A veces cuando me voy de viaje también lo sé usar como iluminador de la nariz Y de aquí de los pómulos Y para el uso que le doy me gusta muchísimo Creo que me costó como unos 85 centavos, algo así Para el uso que le doy me parece excelente El producto más caro que yo tengo sería este perfume de aquí No sé ni cómo se pronuncia, Ángel Schleser, algo así Su fragancia me impactó desde que lo probé ¿Tienda de maquillaje que te gustaría hubiera en tu ciudad? Uy, me encantaría contar aquí con una tienda de Kiko Porque como lo dije ya anteriormente Me gusta, me gusta esta marca Cada vez que puedo entro a ver online esos productos Y me llama muchísimo la atención Pero hasta el momento no he comprado online Pero me encantaría tener aquí una tienda física de Kiko Y también me gustaría tener una tienda de Sephora He visto mucho que a las chicas españolas les encanta esas tiendas Y consiguen descuentos y cositas lindas Entonces sí, me gustaría también esa tienda Y a nivel nacional hay una cadena de tiendas de maquillaje Que se llaman Gloria Saltos Aquí en Cuenca yo no tengo Y entiendo que en todo el país sí hay esa cadena Me gustaría que pongan aquí en Cuenca también una tienda de Gloria Saltos Producto que no volverías a comprar Y claro que sí Tengo aquí este fijador de cabello Que es de la marca Forever Tiene aloe vera, tiene proteínas, no tiene alcohol Tiene un montón de cosas buenas que me arrajo la primera vez que lo vi Pero para usarlo no cumple su función Es más o menos como aplicarse un poco de perfume en el cabello Pero no fija nada Entonces, ¿para qué quiero comprar un perfume para el cabello si lo que yo necesitaba era un fijador? Entonces, este producto de Kim no me gusta, no lo recomiendo Y tampoco lo volvería a comprar Tres maquillajes indispensables para ti Pues no sé, creo que el labial La máscara de pestañas Y el tercero, ¿qué sería? Creo que tal vez un delineador Un lápiz delineador Creo que esos serían los tres básicos para mí Color favorito de ropa Me gusta mucho el color negro para vestir Pero me gusta combinarlo con colores fuertes Ya sea con el amarillo, con el naranja Con el rosa fucsia O sea, sí, me gusta el negro pero para combinarlo también Vestir únicamente de negro No, 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 no Pero para combinarlo, sí Me gusta mucho Al maquillarte, ¿eres atrevida? Yo considero que no Me gusta el maquillaje, sí Pero me gusta, por ejemplo Las sombras que estén bien difuminadas Me gustan mucho los ahumados Pero que la sombra esté así Muy, no sé, como muy tosca Muy marcada No, no me gusta He visto chicas que se maquillan así Les queda preciosa A mí me encanta cómo se les ve Pero en mí siento que no luce Porque como que se me endurecen mucho las facciones Y no, no, no me gusta cómo me queda Ahora Yo de casa nunca salgo sin maquillaje Cuando estoy aquí en mi casa Casi no, no me maquillo Pero si voy a salir de casa No puedo salir sin maquillaje Lo más básico para mí es ponerme un labial Pero un labial fuerte Porque como soy bastante pálida El labial me resalta bastante el rostro Entonces, sí, o sea El labial imprescindible Yo de casa no salgo sin labial Y también sin máscara de pestañas Ahora, yo cuando tengo eventos Y cosas así de mi esposo O reuniones y todo Ahí sí aprovecho para ponerme Hasta pestañas postizas y todo Pero para el diario soy bastante sencilla Como digo, nunca salgo de casa sin maquillaje Porque si ha habido alguna vez que salgo Y como vivo en una ciudad pequeña Siempre me encuentro con alguien Entonces no Procuro siempre ir un poco medio arreglada Si no es muy arreglada Pero al menos presentable ¿Quién te nominó y a quién nominas? Y bueno, como lo dije al inicio del TAC Me nominó mi queridísima amiga Yamilita Ella es una persona maravillosa Yo la quiero mucho, mucho, mucho Porque desde que la conocí Me conecté con ella Con esa energía positiva que ella transmite Es una mujer muy luchadora y admirable Yo les invito a ustedes para que vayan a visitarla Ella es cubana y vive en Alemania Y los videos son muy interesantes Porque ella nos muestra cómo es su vida allá en Alemania Con su familia, su día a día También ustedes van a poder aprender unas recetas riquísimas Con esa sazón cubana tan rica Y también ella hace outfits, maquillajes Es multifacética y muy buena amiga Si es que ustedes quieren conocer a una persona sincera Amorosa Vayan a su canal que no se van a arrepentir Y bueno, me toca nominar a Mim En esta ocasión quiero hacer algo diferente No quiero que se sientan comprometidas a hacerlo Ustedes vieron las preguntas Y si es que desean hacerlo Con mucho gusto me avisan Y yo en la parte de abajo En la cajita de información Pondré los links de su canal Siéntese a gusto La que desea hacerlo me avisa Y yo con todo cariño Pondré sus links En la parte de abajo En la cajita de información Esto ha sido todo Muchas gracias por quedarse a ver Les quiero mucho, mucho, mucho Chao